San Vicente Ahí está Marito Rivera saludando a los colegas de la Orquesta Internacional Canela Esperando una entrevista más adelante Calma, calma Esta orquesta nos visita desde esa ciudad súper especial Que se llama San Vicente, la capital de la cumbia Señoras y señores, con ese aplauso fuerte Y poniamos de pie todos para recibir a una orquesta muy importante Desde la capital de la cumbia Mario Roberto Y su orquesta Canela Gracias, hueva Después vendrás llorando Producción del 95 Y esto la hace ¡Eh! ¡Hueva! Sé que vendrás llorando cuando te enteres De que como te quise nadie te quiere Sé que vendrás llorando desengañada Cuando besando a otro no sientas nada Sé que vendrás llorando, lo sé Porque el amor que yo te entregué Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mujer yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarme así, porque así Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Y sé que vengas llorando, mi amor Y por favor ¡Vuelve! ¡Vuelve! Sé que vendrás llorando arrepentida Al ver que sin mi amor tu vida no es viva Sé que vendrás buscando lo que fue tuyo Dejando atrás tu vanidad y tu orgullo Sé que vendrás llorando, lo sé Porque el amor que yo te entregué Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mujer yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarme así, porque así Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando, bien lo sé Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando, bien lo sé Y así como dice la cadela Aromático sabor ¡Uepa! Sé que vendrás llorando, mi amor Pero por favor ¡Muy tarde! ¡Gracias! Gracias, gracias, gracias Buenas tardes lindísima familia Del Salvador Internacional Canela Por supuesto disfrutando con ustedes ¡Nos vamos con más música! ¡Gracias! ¡Gracias! Como un sabor cadera Para reivindosar ¡Huevaje! Hoy te voy a proponer amor Decidir nuestra realidad Es necesaria aclarar Y tenemos que pelear ¡Otra vez! Esa es mi felicidad Un día guerra, otro día paz ¿Qué clase de amor tan rango? Este es nuestro amor pirato Ven a mis brazos No hay que decir Si tú me amas Yo te quiero a ti Amor tirano Somos los dos El discutir tiene su razón Es que me gusta verte enojada Recuerda que hay mucha miel empalada Amor tirano Somos los dos El discutir tiene su razón Y este es nuestro amor tirano Y todo nos gusta Es el desierto yo digo mar Y en el mar yo digo sal ¿Por qué no nos entendemos? Si somos uno en la intimidad No hay mucha infelicidad Un día guerra, otro día paz ¿Qué clase de amor tan raro? Este es nuestro amor pirato Ven a mis brazos No hay que decir Si tú me amas Yo te quiero a ti Amor tirano Somos los dos El discutir tiene su razón Y es que me gusta verte enojada Recuerda que hay mucha miel empalada Amor tirano Somos los dos El discutir tiene su razón Amor tirano Vamos a medir a todos La mano arriba Y suena Vamos todo el mundo Rico Suena Huepa G Y a bailar A bailar A bailar A bailar Huepa G Venga mi brazo No hay que decir Si tú me amas Yo te quiero a ti Amor tirano Somos los dos El discutir tiene su razón Y es que me gusta verte enojada Recuerda que hay mucha miel empalada Amor tirano Somos los dos El discutir tiene su razón Con sentimiento Mario Roberto Y el aromático Sabor a la vela Huepa G M.H.M.E. M.H.E. Gracias, gracias Muy amable Gracias, gracias Gracias, gracias Ahora nos pongo un poquito de merengue Sabroso Rico Y alguien de ustedes quiere comprar una novia Ok Nosotros también se la compramos Mamacita Esto es para ti Hey 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 Te compro tu novia Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio ni de pronto el valor Te la compro Y no creo que saldría cara aunque fuese un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adenerada No será nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale de la esquina No habla con la vecina No trata, economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía por ella te las cambio todita Te compro tu novia ¿No suena con canela? ¡Olé! ¡Uepa! Te compro tu novia No voy a regatear el precio ni de pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Me han dicho que es linda y apasionada Que es buena y adenerada No será nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale de las esquinas No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su papi que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía por ella te las cambio todita Te compro tu novia Eh, eh, eh ¡Oh, güey! Y dice ¡Una cadera, véndela, 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 véndela Es linda y apasionada Es buena y adenerada No será nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale de las esquinas No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía por ella te las cambio todita Te compro tu novia ¡Eh! Y dice ¡Una cadera, véndela, véndela, véndela Se va ¡Vámonos con más música! Desde la capital de la cumbia, San Vicente En ti nací, San Vicente Más pienso en ti Aquí está Mario Roberto Y su orquesta La canela ¡Ajá! ¡Sabor! Ponle tornillo a la máquina Úntale grasa y caliéntalo Sácalo, límpialo y mételo A mi máquina le pongo el tornillito engrasadito Pa' prender el motorcito que te va a gustar El mecánico me dijo que pusiera el tornillito Por debajo del huequito pa' que pueda andar ¡Sácalo! Este tornillito ¡Sácalo! Lo quiero engrasar ¡Sácalo! Y mi maquinita ¡Sácalo! Lo quiero arreglar ¡Sácalo! ¡Una cadera! ¡Sácalo! Suena Voy Yo lo voy Yo lo voy Ponle tornillo a la máquina Júntale grasa y caliéntalo Sácalo, límpiale y mételo A mi máquina le pongo el tornillito engrasadito Pa' prender el motorcito que te va a gustar El mecánico me dijo que creciera el tornillito Por debajo del cuequito pa' que pueda andar Sácalo, este tornillito Sácalo, lo quiero engrasar Sácalo, y hasta Cajutla Sácalo, me voy a bailar Sácalo, y hasta Cajutla Sácalo, y hasta Cajutla Sácalo, y hasta Cajutla Disfrutando con toda nuestra linda gente Por supuesto, y aquí de nuestro lindo, lindo país El Salvador Vamos disfrutando más música especial Y preparándonos todos porque nos vamos con algo que dice así Dedicado con mucho cariño a todas esas lindísimas suegras Que se encuentran disfrutando en todas las casitas Y las que están disfrutando con nosotros también Vamos con música especial Y quiero que todo el mundo conmigo Empiece así, eh Todo el mundo conmigo Hueje, hueje, y oh, oh Hueje, hueje, y oh, oh Hueje, hueje, y oh, oh Para todo el Salvador Hueva Hueje, hueje, y oh, oh, oh Hueje, hueje, y oh, oh, oh Hueje, y oh, oh, oh Y saco para el cine, audio, televisión La suegra se me pega como una maldición Y prendo cigarrillo, no me deje ya fumar Enseguida la suegra se lo quiere ya fumar Hueje, hueje, y oh, oh, oh Hueje, hueje, y oh, oh, oh Y con amor, mamacita Sueña Y mamá, oh, eh Sí Huele, así Paela Canela Si la llevo a la baralla A una discoteca Siempre dice no Que no le digo no Y con amor, vamos a casa de remona Si la llevo a la baralla No tiene la señora Hueje, hueje, y oh, oh, oh Hueje, hueje, y oh, oh, oh Si vamos en el carro y le pongo la manita A ti le nacen, yo seguí a mi gatita Yo no entiendo que se hace, esa señora tiene llana Y si esto suena, yo le voy a romper la cara Hueje, hueje, y oh, oh, oh Hueje, hueje, y oh, oh, oh Esa bendita suegra Me tiene en Bogona La suegra a mí me tiene Me tiene en Bogona Vos me quieres con ella Me tiene en Bogona Esa bendita suegra Me tiene en Bogona Hueje, hueje, y muévalo así Con sabor a canela A canela Hueva Todo el mundo conmigo, eh Así Hueva Cuando sale de la escuela Yo la voy a buscar Me encuentro con mi señora Pero me disparó Que me tiene en Bogona Me tiene en Bogona Y me están dando ganas De mandar a pa'l trabajo Hueje, hueje, y oh, oh, oh Hueje, hueje, y oh, oh, oh Tiene bastante en Bogona Pero su chamaquita Me tiene en Bogona La señora ya me dice Que me comí pa'l trabajo Pero su chamaquita Yo quiero pa'l trabajo Hueje, hueje, y oh, oh, oh Hueje, hueje, y oh, oh, oh Esa bendita suegra Me tiene en Bogona Fuera a mí me tiene Me tiene en Bogona Me tiene en Bogona Me tiene en Bogona Y le toco la manita Me tiene en Bogona Yo no encuentro qué hacer Me tiene en Bogona Con la bendita suegra Me tiene en Bogona Me chinga todos los días Me tiene en Bogona Y le toco la manita Sí, bailando Y para todos los gorditos Ahí suena, vámonos Ya me dijo el doctor muy en serio Si de chilo ya estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosina que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosina que me hacen gordito Con mi colesterol y trescientos Mi gran toco casi me domina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde en la cocina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde en la cocina Quiere que te guise un chicharrón Un pedazo de jamón O prefiere pollo frito, mi amorcito No, mucha fruta es tu chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Si te ha hecho un recotón Que me pone los moños, mi gordito No, mucha fruta es lo que no De que aquí hay un tiburón Y de que aquí hay un tiburón Que me sube el colesterol, mi amorcito Que me sube el colesterol, mi cuchuquita Y de que aquí hay un tiburón Que me sube el colesterol Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde en la cocina Quiere que te guise un chicharrón Un pedazo de jamón O prefiere pollo frito, mi amorcito No, mucha fruta es chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Si te ha hecho un melón O que me pone los moños, mi gordito No, mucha fruta es lo que no De que aquí hay un tiburón Que me sube el colesterol, cariñito Que me sube el colesterol, mamacita Que me sube el colesterol, mi cuchuquita Que me sube el colesterol, mi cuchucito Se me sube el colesterol Que me paraste el corazón, corazóncito Se me sube el colesterol Ay, súbele, que súbele, que súbele Se me sube el colesterol Pero si miras y como compadre, mi cuchita Se me sube el colesterol Que me sube el colesterol, corazóncito Se me sube el colesterol Que me pongo que acordiflo, corazóncito Se me sube el colesterol Y yo te quiero así como estás Que me sube el colesterol Seguimos disfrutando, ajá Por supuesto al estilo y la canela Y saluditos especiales a la hermana República de Soyapango Hermana República de Mexicanos Juntan 5, San Jacinto 5 de Noviembre Todo lo que es la periferia de San Salvador Y los 14 departamentos de nuestro lindísimo país Así es Mariedades del 6 Mariedades del 6 Gracias por ver el botón Gracias por ver el video.